Gente de Estudio 92, estamos con Emanuel Iliacuré, que andaba el de Ramas, y nos va a mandar un saludo para la radio. Sí, a todos los amigos de la radio, acá Iliacuré, que andaba el de Ramas, en Perú, finalmente, con muchas ganas de tocar, así que espero que se acerquen todos al show. Mañana hay un montón de bandas para todos los gustos, así que IKB, acá en Lima, Perú, aguante. Mañana vamos todos a vivo por el Rock 6. Chao, gente. Chao.